Más de 360 empresas nacionales ocuparán el pabellón central de ExpoCuba en esta 32 edición de la Feria Internacional de La Habana. Según trascendió la muestra de las entidades cubanas, abarcará más de 5.000 metros cuadrados, expondrá los principales productos y servicios exportables de la isla y ocupará un espacio prioritario a la zona especial de desarrollo del Mariel. Como parte de su agenda, la mayor bolsa comercial cubana prevé sesiones de los comités empresariales Cuba-China y foros de negocios con Portugal y Naciones Caribeñas. Igualmente se espera la visita de representantes de 46 cámaras de comercio y delegaciones ministeriales. Unas 60 naciones han confirmado su asistencia a la cita comercial de La Habana, una de las mayores de América Latina. En recientes declaraciones, el titular cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera dijo que se consolida el nivel de participación de la cita de La Habana, lo cual muestra el fracaso de la política de bloqueo contra Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país, que aplica por ya más de cinco décadas al gobierno de los Estados Unidos, ha fracasado en el sentido de pretender aislarnos nosotros del resto de las empresas del mundo. El bloqueo sigue siendo un gran daño para nuestro país, pero pienso que en lo que sí ha fracasado, a pesar de todos los problemas que nos crea, es en pretender internacionalizarlo y que los demás países, las empresas de otros países, no quieran hacer negocio con nosotros. La Feria La Habana es una demostración del fracaso de esa política de aislamiento hacia Cuba. Será entonces también la 32ª edición de la Feria Internacional de La Habana una buena manera de vencer el bloqueo que por más de 50 años impone Estados Unidos a la isla. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.